El 25 de enero de 1998, Eileen y Tom Lonergan se encontraban buceando en la recife de St. Crispin, en la gran barrera de coral a 25 millas de la costa de Queensland, Australia. Esa sería su última inversión, ya que el barco que los llevó hasta ese lugar regresó a tierra firme sin ellos, y sin que nadie notara su ausencia. La pareja estuvo flotando en mitad del océano, en aguas con tiburones, y su historia terminó por inspirar el film Open Water. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Tom y Eileen Lonergan, de 33 y 28 años respectivamente, naturales de Baton Rouge, Louisiana, Estados Unidos, se conocieron mientras estaban en la universidad y contrajeron nupcias en 1988. Tras un período de servicio con el Cuerpo de Paz en Tuvalu y Fiji, decidieron que visitarían la gran barrera de coral australiana, y con esto en mente, el matrimonio arribó a Paul Douglas en enero de 1998. La pasión de Eileen por el buceo acercó a Tom a esta práctica. Para el momento de su desaparición, ambos eran ávidos buceadores. El 25 de enero de 1998, los Lonergan salieron en una excursión organizada por la compañía de buceo Outer Edge Dive, partiendo en la embarcación Outer Edge con un grupo formado por 26 personas. Estuvieron haciendo varias inmersiones y a media tarde, sobre las 3 pm, hacen su última inmersión. Cuando emergen a la superficie, el barco había desaparecido. El Outer Edge, el capitán, la tripulación y todos los pasajeros no estaban a la vista. Habían regresado con 24 de sus 26 clientes a Paul Douglas. Un error a la hora de contar el grupo hace que Jack Nair, capitán del barco, mande poner rumbo a tierra sin que nadie del grupo ni de la tripulación los eche en falta. El 27 de enero de 1998, tras dos días de regresar, el capitán del barco descubre una bolsa con las pertenencias de algún turista en su nave. Al abrirla, encuentra los pasaportes de los Lonergan y la billetera de Tom. Extrañado porque nadie ha reclamado tales objetos, se pone en contacto con el hotel de la pareja. Allí nadie los ha visto desde hace dos días y habían sido notados por última vez por otros buzos a 12 metros bajo el mar, explorando el ecosistema oceánico. Es en ese momento cuando se contactan las autoridades y se prepara un grupo de búsqueda de inmediato. Tras 48 horas en el mar con un calor sofocante y sin agua, la muerte por deshidratación era segura, y si no, serían cargo los tiburones. Después de tres días, la búsqueda se canceló. En la costa de Queensland a menudo se observan enormes escualos que llegan a medir hasta 5 metros de longitud. Contra esta aterrador especie, el destino de los Lonergan, era todo menos esperanzador. Pero surgieron otras teorías. La primera, la de él. Esta teoría fue reforzada por los diarios personales de ambas víctimas. Se utilizaron extractos del diario de Tom para retratar a un hombre profundamente perturbado que buscaba una muerte rápida y pacífica. Los escritos de Eileen habían expresado preocupación. En los extractos que salieron a la luz, Eileen describía que Tom tenía un deseo de muerte. La joven de 28 años también escribió que su esposo espera tener una muerte rápida e indolora y espera que suceda pronto. Añadía el diario, Tom no es un... pero tiene un deseo de muerte que podría llevarlo a lo que desea y yo podría quedar atrapada en eso. La familia de los Lonergan aseguró que la información había sido tergiversada y que se habían publicado trozos del diario de Eileen y Tom fuera de contexto. Todo para justificar el acto de negligencia que finalmente se había cometido. También se llegó a decir que los Lonergan habían planeado todo para escenificar su propia muerte y hubo quienes aseguraron haberlos visto después de su desaparición. Pero nadie tocó sus cuentas bancarias ni sus pólizas de seguro. La policía descartó también esas teorías y no encontró ninguna evidencia que indicara que habían planeado esfumarse. Se cree que tales rumores fueron propagados por las compañías de buceo de Queensland, temerosas de lo que la desaparición de la pareja provocaría en la industria y en sus finanzas. Durante los meses posteriores, comenzaron a aparecer objetos relacionados con los Lonergan en la costa. Para entonces, las opciones de encontrarlos con vida eran minúsculas. En febrero de 1998, un traje enopreno para mujer del tamaño de Eileen llegó a la costa en el norte de Queensland. Tras el examen de crecimiento de Persever en el traje, se terminó que probablemente había estado sumergido en el mar desde enero. También presentaba desgarros en las zonas de los glúteos y en las axilas, que los examinadores presumieron que eran el resultado del contacto con el coral. Seis meses después de la desaparición, en junio de 1998, se encontró más equipo de buceo de la pareja varado en una playa de Port Douglas, aproximadamente a 121 kilómetros de donde habían sido vistos por última vez. Entre esos artículos se encontraba un compensador de flotabilidad, una capucha de traje de neopreno, uno de sus tanques de aire comprimido y una de las aletas con el nombre de Eileen L. También se recuperó una pizarra de buzo, un dispositivo utilizado para comunicarse bajo el agua, que según los informes decía lo siguiente. Lunes 26 de enero de 1998, 8 am, a cualquiera que pueda ayudarnos. Fuimos abandonados en el arrecife de Egincourt por el M. B. Outer Edge el 25 de enero de 1998 a las 3 pm. Por favor, ayúdennos. Vengan a rescatarnos antes de que muramos. Ayuda. El mensaje estaba firmado por los Oz. Se intentó decir que los Lonergan tal vez lo habían plantado como parte de su fraude, pero los estudios demostraron que la pizarra estuvo en el océano durante meses. Luego, se supo que el día de la desaparición de Tom y Eileen, la tripulación obvió dos pareces zapatos dejados en el muelle después de que todos los pasajeros habían tomado los suyos. Asimismo, el chofer del autobús que recogería a los Lonergan les dijo al capitán que no podía encontrarlos. Por otra parte, al día siguiente, el Outer Edge regresó al lugar de la desaparición y un cliente le mostró al capitán seis pesas de buceo que había encontrado. Nier le dijo que era un bono y que probablemente encontrara incluso un tanque allá abajo. Ben Crop, un experto en tiburones y buceo en Australia, señaló que lo más probable es que el joven matrimonio sucumbiera a un ataque de tiburones tigre en las primeras 24 a 48 horas. Estos animales suelen dar vueltas alrededor, observando. Pueden hacer esto durante una hora antes de acercarse, luego vuelven a rodear a sus presas por otra hora más, hasta que dan su primera mordida y todo está perdido. Durante la investigación, los expertos especularon que basándose en el estado del equipo que pudo recuperarse, la pareja probablemente no había experimentado un ataque de tiburones, sino que sucumbió al delirio producto de la deshidratación, lo que hizo que se quitaran voluntariamente sus trajes de buceo. Sin la flotabilidad proporcionada por su equipo, los expertos testificaron que la pareja no habría podido flotar en el agua por mucho tiempo y pronto se habría hundido y ahogado. En el mes de noviembre de 1999, Geoffrey Jack Neer fue acusado de homicidio involuntario, cargos de los cuales fue absuelto. No obstante lo legado por los abogados del capitán, quienes sugerían también que la pareja había desaparecido a propósito, el capitán del Other Edge fue declarado culpable por negligencia con su correspondiente multa, y su empresa quebró. El gobierno de Queensland también introdujo regulaciones más estrictas, entre las cuales se encontraba el requisito de que los capitanes y los maestros de buceo confirmen de forma independiente cada recuento de personas. El forense Noel Noonan, en sus comentarios finales, dijo que el capitán Neer debería asumir la mayor parte de la responsabilidad por algo muy sencillo. El patrón debe estar atento a la seguridad de los pasajeros y garantizar que se lleven a cabo las medidas que correspondan. La película de 2003, Open Water, o Mar Abierto, se inspiró en la desaparición de los Lonergan. El film está ambientado en el Caribe y no en Australia, y se muestra el joven matrimonio de buzos, Susan y Daniel, que se quedan en el mar debido a un recuento incorrecto de la tripulación. Se ve como el personaje que interpreta a Daniel sucumbe a sus heridas luego de ser mordido por un tiburón, y como Susan se separa del cuerpo de su esposo y se deshace de su equipo de buceo para sumergirse en las aguas, al quedar completamente sola. Más de dos décadas han pasado ya desde el fatídico día en el que Tom y Eileen Lonergan fueron abandonados en el océano, y solo nos queda especular sobre su destino.